Te vi partir El sol se fue, te lo llevaste tú Mi vida está cerca, cerca de ti ¿A dónde vas? Devuélveme el vivir Y volverás en ese barco azul Esperaré si me lo pides tú Una oración, yo rezo una oración En ella pido adiós, nos dé su bendición Y volverás en ese barco azul Te esperaré si me lo pides tú Te esperaré por siempre hasta morir Pues tú eres mi vivir No me hagas más sufrir Te vi partir, partir lejos de mí El sol saldrá cuando regreses tú Y lloraré hasta que estés aquí Tú sabes bien, sin ti no soy feliz Y volverás en ese barco azul Y volverás, me lo juraste tú Te esperaré por siempre hasta morir Pues tú eres mi vivir Pues tú eres mi vivir No me hagas más sufrir La 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 Gracias.